Pero desde el punto de vista religioso, la eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración activa o pasiva, indica un documento elaborado aprobado por el Papa Francisco. Bastante controversial, bastante... que está en desacuerdo en muchos lugares del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre la eutanasia. Pero antes, quiero invitarte, querido amigo, que te suscribas si todavía no te has suscrito, que dejes tu like, que es muy importante, también comente sobre esta temática. A mí me gustaría saber cuál es tu punto de vista, qué es lo que tú crees sobre la eutanasia. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, queridos amigos, para empezar vamos a entrar un poco en contexto, vamos a definir qué es la eutanasia. La eutanasia no es nada más ni nada menos que la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente enfermo, no como médico, yo voy a provocar la muerte de esta persona con una inyección, con veneno en la sangre, en su cuerpo. Esto no genera dolor, pierdes la vida con mucha facilidad. Por eso es que hoy lo vamos a contextualizar. Hay muchas cosas del por qué esto entra mucho en debate. En lo jurídico, en lo religioso, en lo ético y a veces hasta en lo científico. Entonces hoy lo vamos a abordar cuidadosamente, dando nuestra opinión. Desde mi punto de vista, mía, mía, mi punto de vista, querido amigo, es que la eutanasia pues va de acuerdo a la persona. Por ejemplo, si yo tengo un familiar con una enfermedad terminal, por ejemplo, esta famosa enfermedad de estado vegetativo, la persona ya no puede hacer nada. La persona ya no puede hacer cosas por sí misma. Tiene que tener cuidados muy especiales, cuidados muy delicados, que a veces suele la persona que está cuidando estresarse mucho. Para que se termine ese sufrimiento es necesaria la eutanasia. Es como yo le he dicho a algunas personas. Si yo tengo un familiar que tiene este problema, voy a entender del por qué la eutanasia tiene que ser legalizada en mi país. Por ejemplo, yo soy mexicano, estoy en México. Entonces, como que voy a entrar más en esa temática, porque pues tengo un familiar así. Todo lo que yo veo, todo lo que yo siento, todo lo que yo estoy viviendo, provoca a que yo empiece poco a poco como que a estar en acuerdo a que se legalice esto. Pero si una persona que no tiene un familiar con alguna enfermedad, vive bien, sin ninguna enfermedad terminal, entonces esta persona fácilmente puede estar en desacuerdo. Pero, ojo, aquí entra algo que es muy importante. Hay muchas personas que están en desacuerdo por lo ético. Dicen que cuando nosotros intervenimos en nuestra muerte, no estamos siendo respetuosos con la vida de esa persona. No estamos siendo respetuosos con sus principios, con sus valores, con su persona. No sabemos qué es lo que piensa, ¿no? Pero es totalmente a la revés cuando esa persona decide por sí mismo hacerse esta práctica. Entonces, yo creo, en mi punto de vista, que es un poco de egoísmo. Que nosotros querramos ya, pues, terminar con nuestra vida. Pero, pensándole más, llego al punto de que si yo tengo esa enfermedad, imagínate que yo no puedo ir al baño, no puedo hacer mi comida, no puedo hacer muchísimas cosas que solamente esté postrado en una cama. Entonces, como que ya le pensaría, porque ya soy yo quien tiene ese problema. Por eso es que hay países en donde la eutanasia ya es totalmente legal. La muerte asistida ya es legal, porque son diferentes. En los países que entran esto, que ya están legalizadas, está Canadá, está Luxemburgo, que es un país bastante desarrollado, se puede decir. Está España, Bélgica, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Colombia. Entonces, ¿por qué nosotros como personas a veces estamos en desacuerdo? Hay muchas veces que también están en desacuerdo sobre lo religioso. A veces nosotros, como nos educaron en una religión, ya sea, pues, tu religión, lo que practiques, pues, nos dicen que eso es malo, ¿no? Porque, de acuerdo a la Biblia, que solamente Dios es dueño de la vida, solamente Él puede quitar y solamente Él puede poner. Entonces, con estos principios nosotros, a veces, conforme nosotros crecemos, entonces empezamos a ver que la eutanasia, pues, es malo, ¿no? También en lo ético, también en lo científico, que por qué nosotros no debemos de hacer esto, ¿no? Desde el punto de vista científico, María Asunción Álvarez del Río, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, y doctor en Ciencias por la UNAM, una vez dijo, para tomar decisiones como la eutanasia, se necesita del conocimiento que aporta la medicina que se basa en la ciencia. Esta da los elementos para decir, por ejemplo, que una enfermedad es incurable con datos subjetivos. En otras decisiones difíciles, como cuando una persona se encuentra en estado vegetativo persistente, hay que tomar la decisión que darle soporte artificial o no. Ahora, hay conocimientos científicos que indican si ciertas funciones del cuerpo ya están muertas definitivamente y permiten decidir que ya no es correcto prolongar la vida de alguien que ya no es persona. Sin duda, para hacer la reflexión ética de ciertos problemas, tenemos que tener el conocimiento que aportan ciencias como la biología y así tomar las mejores decisiones. También en lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico, la eutanasia legalizada otorga el poder al personal médico o de la salud de poner fin directamente a la vida de personas en condiciones especialmente dependientes. En este sentido, es una clara manipulación ideológica el que este poder se amplíe, precisamente en nombre de los derechos subjetivos de aquel que quien se considera, con parámetros de calidad que está en una condición indigna. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto, sobre la eutanasia. Yo voy a estar leyendo los comentarios porque para mí es importante. A mí me gustaría que todas las personas pues tengamos un mismo fin porque es muy difícil, yo sé si es muy difícil porque son cosas que cada uno de nosotros percibe diferente. Es muy difícil que cierta sociedad pues legalice, ¿no? O no legalice. Desde mi punto de vista, la eutanasia está mal. Bueno, para mí. ¿Por qué? Por las cosas que yo creo, los principios que yo tengo, por lo que yo he visto, por lo que yo he percibido. Entonces, para mí está mal. Bueno, es mi opinión. Se respeta. Respeto a todas las personas que entran y están en desacuerdo porque pues ya teniendo un familiar enfermo, creo que no pensaría lo mismo. ¿Cómo tal vez lo pensaría más? Entonces, entiendo a esas personas que pues quieran legalizar esto porque imagínate que tú tengas este problema, lo pensarías mucho. Tú lucharías para que se legalice esto. Pues déjame en los comentarios qué opinas, querido amigo. Así que, pues muchas gracias por haber estado junto a mí. Gracias por este tiempo. Y déjame en los comentarios qué temas te gustaría que nosotros abordáramos aquí. Invito a que te suscribas, a que le des like a este video si te gustó. Y si no, también le puedes dar dislike. Y pues muchas gracias, querido amigo. Y nos vemos en próximos videos.